13 HÁBITOS BIEN RAROS QUE TIENEN LAS PERSONAS MUY INTELIGENTES Si te han acusado de ser una persona rara, alégrate, posiblemente hayas desarrollado algunos de esos hábitos bien raros característicos de las personas muy inteligentes. La inteligencia está relacionada a cómo gestionamos el conocimiento para moldear el entorno a nuestro favor, sin que ello implique vulnerar los derechos de los demás. La inteligencia significa la comprensión de los límites, al tiempo que late en nosotros la suspicacia para abrirnos camino hacia el éxito, nos da la posibilidad de vivir según nuestras propias normas de bienestar y felicidad. Entonces, ¿cuál es la medida de la inteligencia? Es muy difícil ponerle un número, pero cuantos más hábitos de los 13 que te vamos a contar tengas, más alto es tu coeficiente intelectual. Y quédate con nosotros hasta el final, porque el último hábito del que te hablaremos es uno que por mucho tiempo estuvo asociado con algo muy distinto a la inteligencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hábito número 1. Te quedas despierto hasta altas horas de la noche. ¿Cuál es la relación entre ser un búho nocturno y contar con una inteligencia superior? De acuerdo con un estudio realizado en Londres, se pudo determinar que las personas con tendencia a quedarse con los ojos bien abiertos y haciendo algo productivo, creativo o recreativo hasta altas horas de la noche, cuentan con un coeficiente intelectual más elevado que la media. Y todo se remonta a los principios de la humanidad. Cuando vivíamos en cavernas y dependíamos exclusivamente de la casa, la noche era una instancia verdaderamente peligrosa. Temibles fieras salvajes y nocturnas acechaban a la espera de algún humano incauto que, desprevenido, caminara en busca del desayuno para su familia. Por lo tanto, las personas que se aventuraban bajo el oscuro manto nocturno debían tener una perspicacia mayor a sus congéneres. De lo contrario, no hubiéramos sobrevivido como especie. Los genes de estos ávidos cazadores llegaron a nuestros días y se ponen de manifiesto a través de personas que, como tú, disfrutan de la noche más que del día, ya que saben que durante esas horas se pueden llevar a cabo actividades que la luz del día tiende a opacarle su brillo. Hábito número 2. Te das duchas frías. Uno de los países en los cuales la natación al aire libre es popular en invierno es en Finlandia. Al mero hecho de nadar, cuando las temperaturas distan mucho de ser condescendientes con nuestro cuerpo, se le suma que hablamos de uno de los países más fríos del mundo, con un promedio invernal de 50 y un grados bajo cero. ¿Qué relación tiene sumergir tu cuerpo en agua helada con el hecho de ser más inteligente? Para empezar, uno de los beneficios del agua fría es la estimulación de la memoria, y esto es válido tanto para un proceso de inmersión como para las duchas. Algo muy importante a tomar en cuenta es que debe existir una adaptación de tu parte, es decir, si sufres el proceso de permanecer bajo o dentro del agua fría de principio a fin, los efectos benévolos no se activan. En cambio, cuando tu cuerpo se acostumbra e incluso comienza a disfrutar de las gélidas temperaturas, tus procesos cognitivos mejoran hasta llegar a optimizarse. Como dato adicional, te contamos que cuando te animas a salir de tu zona de confort y hacer algo diferente y osado, permaneces alerta durante todo el día, lo que significa que tu mente estará trabajando a toda máquina. Hábito número 3. 3. No soportas que las personas hagan ruido al masticar Si le lanzas cuchillos con tu mirada a quien mastica con la boca abierta, no debes sentirte culpable, ya que esto es una señal de tu inteligencia. De acuerdo con un estudio realizado por el Dr. Y, de la Universidad Northwestern, las personas con un alto nivel cognitivo orientado a la creatividad tienen una tendencia a absorberlo todo, es decir, lo que les resulta útil y también lo que no. Por lo tanto, si eres una persona creativa, tu mente está atenta a todo lo que late en el ambiente. Esto significa que los ruidos pueden llegar a ayudarte mucho en tu proceso creativo, así como también a entorpecerlo. El resultado es que el sonido ambiental actúa como estímulo y molestia para ti. En consecuencia, puede llegar a alterar tu ánimo considerablemente el hecho de que alguien sea tan irrespetuoso como para romper la musicalidad del canto de las aves, del sonido del mar o hasta del mismo silencio, con una masticación sonora. Hábito número 4. Eres una persona autocrítica. Una paradoja que se está haciendo muy popular es aquella que nos muestra a una persona inflada de autoconfianza y con la plena seguridad de que es una experta en una determinada área, cuando en realidad tiene fallas imperdonables al respecto. La explicación de este fenómeno radica en que resulta prácticamente imposible que alguien se dé cuenta de sus fallas en un cierto campo, cuando en realidad desconoce sus reglas. Este desconocimiento lleva a muchas personas a creer que son verdaderas eruditas en gramática, historia antigua o política. Por ejemplo, el resultado es que se presentan al mundo como tales, simplemente para terminar dando un triste espectáculo de ignorancia e incompetencia. En cambio, tú, que sí eres muy inteligente, tienes el hábito de la autocrítica. No se trata de ser negativo ni demasiado duro contigo mismo, sino de ser realista. Como de verdad conoces muy bien acerca del tema, sabes cuán calificado o no eres en él. Por lo tanto, no tienes reparos en autocriticarte con simpleza y con esa cuota de realismo que te convierte en una persona confiable. Hábito número 5. Te sientes muy bien en compañía de ti mismo. En Inglaterra y en Singapur, se llevó a cabo un estudio para medir el coeficiente intelectual de personas, cuya edad oscilaba entre los 18 y los 28 años. Se quería conocer las costumbres de estas personas más lúcidas que el resto, y una de las que más llamó la atención fue que su felicidad tendía a mermar cuanto más frecuente e intensa era su interacción social. ¿Por qué, si se supone que crear lazos fuertes y cercanos con familiares y vecinos, era crucial para nuestra supervivencia como especie cuando nos dedicábamos a la casa y a la recolección? Según los investigadores, la razón que explica la necesidad de estar consigo mismas que experimentan las personas inteligentes radica en que nuestro cerebro aún no se ha adaptado al crecimiento exponencial que nuestra interacción social ha experimentado en las últimas décadas. Por otra parte, la necesidad de estar en permanente contacto con otras personas está vinculada al requerimiento de obtener la aprobación de los demás, lo que es una clara señal de inseguridad. En cambio, cuando eres más inteligente que el resto de las personas, la única aprobación que necesitas es la de ti mismo, porque solo tú sabes por qué haces lo que haces, y si te mueve en fines loables o un mero interés en tu propia persona. Hábito número 6. No te despegas de la tele. Una investigación que se llevó a cabo en el estado de Florida, en Estados Unidos, arrojó datos muy interesantes acerca de las actividades de las personas, a las que les encanta pensar, y aquellas que eluden dicho proceso mental. Para empezar, se dividió a ambos grupos mediante un criterio que definía como pensadores a quienes disfrutaban de las actividades intelectuales, tales como leer, crear, estudiar o mirar películas y documentales, y como no pensadores a las personas que trataban de evadir todo proceso que involucrara un esfuerzo mental. Una vez que se tuvo a ambos grupos perfectamente separados, se procedió a investigar en qué ocupaban su tiempo libre. Mientras que era muy común en los no pensadores convertir la actividad física en su pasatiempo favorito, los pensadores manifestaron sentirse muy cómodos en sus sofás con sus tabletas, celulares, libros y hasta cuadernos en mano. Es decir, las personas a las que no les gusta darle estímulos a su mente para que se ponga a trabajar encuentran en el deporte la adrenalina que necesitan para que la vida les siga pareciendo emocionante. En cambio, quienes se sienten cómodos con los desafíos cognitivos, prefieren guardar sus energías para analizar el contenido de sus audiovisuales favoritos y para estar pendientes del próximo lanzamiento de sus autores preferidos. Hábito número 7. Tu espacio de trabajo es un desorden. Cuando te tilden de persona desordenada, te estarán tratando de inteligente. ¿Has escuchado alguna vez que para avanzar y superarte a ti mismo debes pensar fuera de la caja? Pues las evidencias han demostrado que los entornos de trabajo desordenados invitan a romper con la rutina y elegir la innovación a la tradición. Un dato muy curioso que seguramente te va a interesar si quieres ayudar a otras personas a ser creativas, es que un escritorio desordenado es el que detona los gatillos de la creatividad, no al contrario. Es decir, no necesariamente tienes que haber nacido con el don de la creatividad para que éste se te manifieste a través de tu desorden, sino que precisamente este caos hace que una de las cualidades más buscadas en la actualidad surge en ti. Hábito número 8. Garabateas. Si tus profesores te regañaban porque garabateabas en clase, era porque aún no se había llevado a cabo el estudio en Reino Unido, que demostró que las personas pueden recordar hasta un 29% más de la información a la que están expuestas mientras realizan dibujos de este estilo. No debemos confundir el garabateo con el dibujo artístico, tal como una caricatura o una ciudad, ya que para que sea efectivo, es necesario que tu mano vaya de un lado a otro, pero que tu mente no tenga que pensar en cuál será el siguiente trazo. Otro de los beneficios de garabatear es que a tu cerebro le resultará más fácil comprender y expresar las emociones, de modo que podríamos atribuirle a los garabatos el ayudarte a desarrollar la inteligencia emocional. Hábito número 9. Sueñas despierto. Un grupo de científicos de la Universidad de California tuvo la oportunidad de comprobar que tomarse un descanso para hacer algo placentero o simplemente para pensar en nada, mientras estar realizando una actividad que requiere de toda nuestra concentración y buen desempeño neuronal mejora el resultado de la tarea. El cerebro necesita tiempo para asimilar la información, por ejemplo, dormir es crucial en ese aspecto. Por ello, está completamente contraindicado quedarse en vela la noche previa a un examen intentando que nuestra mente asimile kilos de información. Y no solamente dormir es clave en el proceso de asimilación, sino que los estudios han demostrado que soñar despierto también lo es. Cuando le das al cerebro una pausa placentera, aunque parezca que nuestra mente solo está descansando, también está procesando e integrando la información, así como también reuniendo los recursos que necesita para cumplir con esa exigente tarea que le hemos dado de la mejor forma posible. Hábito número 10. No intentas tener todas las respuestas. Las personas presumidas se jactan de saberlo todo, y cuando no saben algo, simplemente inventan la respuesta para no perder su prestigio de sabelo todo. En cambio, las personas inteligentes saben muy bien que, al igual que todo ser humano que camine por este planeta, tienen limitaciones, así que orgullosamente practicarán la humildad y dirán que no saben la respuesta. Sin embargo, como también son personas curiosas, harán lo que sea necesario para investigar acerca del tema que le han preguntado, para así poder dar una respuesta. Mientras tanto, seguirán disfrutando de la vida y nutriéndose del conocimiento de otras personas, porque si hay algo que como persona inteligente sabes hacer, es escuchar. Tienes muy claro que cuando escuchas, lejos de tener algo que perder, tienes mucho para ganar, y eso es lo que buscas en la vida. Hábito número 11. Tienes tu propio estilo. Si cuando te cuentan acerca de las últimas tendencias de la moda, tu boca se despliega en un enorme bostezo, es una excelente señal. Consideras que la moda es un invento para ganar dinero, no para que las personas se vean mejor, incluso cuando a veces se logra ese objetivo. Lo que a ti te interesa es poner en práctica tu autenticidad, esté o no en concordancia con la moda. Tienes un estilo, ya sea formal, casual, austero o carnavalesco, y te mantienes fiel a él, porque en definitiva, es lo que te representa. Poco te interesa que a los demás les guste o aprueben tus atuendos. Mientras te brinden comodidad en todo sentido de la palabra, los seguirás usando. Eso sí, como persona inteligente que eres, también sabes que hay ciertos momentos en los que debes respetar los códigos de vestimenta, por lo que nunca irás con un vestido boho chic, por los talones y unas botas tejanas, a una entrevista de trabajo en un banco. Hábito número 12. Gasta solo lo que tienes y ahorras. La inteligencia está divorciada de la impulsividad, por lo tanto, si vas en el bus de camino a casa y tu tarjeta está cargada de dinero porque recién cobraste tu sueldo, ni se te ocurre bajarte para comprarte ese vestido increíble que parece hablarte desde el escaparate. Es que eres una persona tacaña, no necesariamente, sino que eres una persona consciente de que gran parte de ese suculento caudal de dinero ya está gastado. ¿En qué? En la cuenta de electricidad, de gas, de agua, de internet. Por lo tanto, la prueba de que eres inteligente está en que primero pagas tus cuentas, luego destinas una fracción de ese dinero al ahorro y después te das los gustos. Hábito número 13. Hablas contigo mismo. Seguro que no esperabas encontrar este hábito como evidencia de tu alto coeficiente intelectual. Es más, hace algunas décadas hubieras sido tildado de trastornado mental o de loco. Sin embargo, la ciencia no ha descansado y hoy nos sorprende con una nueva y muy interesante evidencia, somos nuestras palabras. Y no se trata de un concepto vago salido de un libro de autoayuda con pocas o nulas evidencias científicas, sino que un grupo de científicos de la Universidad de Pensilvania ha podido demostrar que cuando verbalizamos un concepto, lo recordamos. Y no solo lo recordamos, sino que también le damos pie al cerebro para crear y desarrollar nuevos conceptos. De modo que hablar contigo mismo es señal de que eres inteligente y también te abre camino para convertirte en una persona más lista cada día. ¿Te ha sorprendido este último hábito que tienen las personas más inteligentes que las demás? Por mucho tiempo, esta costumbre estuvo vinculada con la locura. Habla solo, solían preguntarte las personas que te veían inmerso en un diálogo en voz alta contigo mismo, para luego mantenerse muy alejadas de ti por miedo a que resultara ser una persona agresiva. Ahora sabes que esa y las demás costumbres de las que te hemos hablado revelan que tu inteligencia es todo un motivo de envidia para quienes les gustaría ser conocidos por sus agudas cualidades mentales. Y la pregunta es, ¿qué piensas hacer con toda esa inteligencia que acabas de descubrir que tienes? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan los 13 hábitos bien raros que tienen las personas muy inteligentes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.